Una mañana gris se fue Alguien sabe de quién os hablo Dadle recuerdos, no es un extraño Es un solidario arrancado de la vida Que hace historia y se marchó Sin pronunciar ni siquiera un adiós Sin un adiós Una mañana gris se fue Traicionado por otro se fue Sin saber por qué se fue, se fue Si alguien siente su errante sombra No le hagáis daño pues es el maestro Lleva en sus manos retales de terror Para enseñarnos Y se marchó Sin pronunciar ni siquiera un adiós Sin un adiós Con el alba se fue Arañando las horas se fue Él sabrá por qué Se fue, se fue Tenía el miedo De los valientes A las barreras les hacía frente No hubo manera de convencerle No hubo manera de convencerle de que Él era diferente Y se marchó Sin pronunciar ni siquiera un adiós Sin un adiós Con la tristeza se fue Sonriendo a medias se fue Sin entender por qué Sin entender por qué Se fue, se fue Llevaba herida Por toda el alma No tuvo tiempo de cicatrizarla Miró a los cielos Pidiendo ayuda y gritó Solo el silencio Y se marchó Sin exhalar ni siquiera un adiós Sin un adiós Cuando aparece El encanto de un amor Que tiene veinte años Enredados en los ojos De albergar tanta ilusión Y cuánto duele Tu delicadeza Te pareces mucho A la tristeza ¿Y qué quieres que te diga corazón? No puedes conquistarme Ni con un saxofón Aunque se queje de amor Aunque se queje de amor ¿Y qué quieres que te cuente corazón? No puedes conquistarme Ni con un saxofón Aunque hable de amor Aunque hable de amor Aunque hable de amor Por tu cuerpo Primaveras duermen hoy Errantes son tus caricias Arrogantes son tus besos Sueñas en técnicolor Sueñas en técnicolor Y cuando entiendas Que te has perdido Busca la dirección Ya sabes dónde vivo No puedes conquistarme ¿Y qué quieres que te cuente corazón? No puedes conquistarme No puedes conquistarme Ni con un saxofón Aunque me hable de amor ¿Y qué quieres que te cuente corazón? Aunque me hable de amor ¿Y qué quieres que te cuente corazón? Cuando grites Tu dolor maldito Muerto de miedo Muerto de miedo Mirando a la nada No busques consuelo gratuito Que pocas veces existen amigos La gente sincera no tiene salida La humildad no sirve ni de despedida Y de norte a sur del planeta tierra Los prepotentes le ponen fronteras Y las sombras nos acosan al amanecer Y las sombras nos acosan al amanecer Y un sol caliente Y un sol caliente Quieres saber En la vida No habría No habría pobreza No habría pobreza Ni vientres vacíos Repletos de pena Ni barrios llenos de miseria Si la justicia existiera Si la justicia existiera Y las sombras nos acosan al amanecer Y las sombras nos acosan al amanecer Y un sol caliente Y un sol caliente Quieres saber Y las sombras nos acosan al amanecer Y las sombras nos acosan al amanecer Y las sombras nos acosan al amanecer Y caliente Quieres saber Y las sombras nos acosan al amanecer Y las sombras nos acosan al amanecer Y un sol caliente Quieres saber Música Cuando la lluvia cae, se funde el hielo Y cuando me acaricias, se quema el fuego Aún es tan temprano, nos queda tiempo Amor, no marchas, que tengo miedo Cuando la lluvia cae, se funde el hielo Nos marcharemos lejos de nuestro pueblo Tendremos una casa de lluvia, amor y fuego Por favor, no marches, me quedaré en silencio Y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo Olvida lo que dije, amor, te quiero El sol está naciendo Murió mi sueño La vida y las gentes se están vistiendo Y tú tienes que ir con todos ellos Te esperan tus amigos El campo, el sol y el viento Adiós mi amor soñado Tú sabes que Te quiero Aquí está tu casa Aquí está tu casa El lluvia, amor y fuego Adiós mi amor soñado Tú sabes que Te quiero Aquí está tu casa De lluvia, amor y fuego Cuando la lluvia cae Se funde el hielo Tu cuerpo aún palpita Cuando se nombra el amor Pero aquellos de los veinte no son Los mismos de hoy Peleas hemos tenido Dosis de gran paciencia Acariciando las horas Y bailando con los planetas Si conseguimos aguantar Sin ponerle al ayer Sin ponerle al ayer Ningún alzar Venceremos la partida Entre lágrimas de azar Si conseguimos aguantar Si conseguimos aguantar Amores de mediodía Amores de mediodía Amores de mediodía Deseos en la noche Aquellos de los cuarenta que Dejan otros sabores Por el amor que tenemos Nos sobra el equipaje Sentimos el privilegio De soñar por ser amantes Si conseguimos aguantar Si conseguimos aguantar Sin ponerle al ayer Ningún alzar Venceremos la partida Entre lágrimas de azar Si conseguimos aguantar Si conseguimos aguantar Si conseguimos aguantar Venceremos la partida Entre lágrimas de azar Si conseguimos aguantar Si conseguimos aguantar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una mujer de mirada otoñal, lentas caricias sabias que te harán vibrar. ¿Y sabes cuánto puede darte una mujer de mirada otoñal? Con las manos llenas de amaneceres sin final. Hagamos despacio, despacio el amor. Por una vez disfrutaremos de la auténtica verdad del cuerpo y alma. Hagamos despacio, despacio el amor. ¿Y sabes cuánto puede darte una mujer de mirada otoñal? Con voz rota y profunda, cierto timbre sensual. ¿Y sabes cuánto puede darte una mujer de mirada otoñal? Con cierto aire de luz cadenciosa al caminar. Hagamos despacio, despacio el amor. Por una vez disfrutaremos de la auténtica verdad del cuerpo y alma. Hagamos despacio, despacio el amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Si no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás. De haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. ¡Gracias por ver el video! 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 Voy en busca de paz, de paz que nunca encontré en mi hogar, aunque sea menor, sé pensar y tengo mi honor. Voy en busca de paz, de paz que nunca encontré en mi hogar, aunque sea menor, tengo mi honor, sé pensar y pensar. Voy en busca de paz, de paz que nunca encontré en mi hogar, aunque sea menor. Voy en busca de paz, de paz que nunca encontré en mi hogar. Voy en busca de paz. Para quererse hay que aprender a madurar, envejecer. Para quererse hay que abrazarse sin desesperación. Para quererse no tenemos que ensayar, conozco tus rincones, los dos somos igual. No quedan dudas, no quedan miedos, hemos vencido la guerra del desencanto. Para quererse solo hace falta un poco de imaginación. Para quererse solo se descarta la desilusión. Para quererse un cuerpo a cuerpo vale más que todos los deseos que vienen y van. No quedan dudas, no quedan dudas, no quedan miedos, hemos vencido la guerra del desencanto. Para quererse, para quererse, hay que saber perdonar. Para quererse, hay que saber perdonar. Para quererse, hay que saber perdonar. Para quererse, para quererse, hay que saber perdonar. Para quererse, para quererse, hay que saber perdonar. 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 Llegó sin permiso la estrella de antaño, la que antes era solo luz. cayó de repente desde el azul del mundo y el corazón se me encogió ahora ya sé donde te escondes tú ahora ya sé en donde habitas tú pero no sé el porqué has venido de nuevo aquí a mi jardín ¿Por qué a mí? se me ha caído una estrella en el jardín ¿Por qué a mí? se me ha caído una estrella en el jardín ahora no sé qué hacer contigo voy a agarrarte voy a adorarte y lanzarte a tu cielo porque aquí se me ha caído una estrella en el jardín porque así te has descolgado de tu otro tiempo aquí en mi jardín me ha caído una estrella en el jardín ahora ya sé donde te escondes tú ahora ya sé en donde habitas tú pero no sé pero no sé el porqué has venido de nuevo aquí aquí a mi jardín porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín ahora ya sé ahora ya sé qué hacer contigo voy a agarrarte voy a adorarte voy a adorarte y lanzarte a tu cielo porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín porque así te has descolgado de tu otro tiempo aquí en mi jardín tú a mi cielo tu imagen guardo por tomatón te debí desde mi infierno te mando un beso quemándome quemándome te espero en la puerta del sol corazón de Madrid donde me enamores te espero en la puerta del sol bajo ese farol donde te deje te espero en la puerta del sol corazón de Madrid corazón de Madrid donde me estregué en la puerta del sol corazón de Madrid bajo ese farol te espero en la puerta del sol corazón de Madrid donde me enamoré te espero en la puerta del sol te espero en la puerta del sol te espero en la puerta del sol corazón de Madrid corazón de Madrid corazón de Madrid donde me enamoré te espero en la puerta del sol te espero en la puerta del sol corazón de Madrid donde me enamoré te espero en la puerta del sol 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 y te espero en la puerta del sol te espero en la puerta del sol te espero en la puerta del sol un, dos, tres, días, meses o años de más es un guiño a la vida al coraje de aguantar robándole a la muerte un, dos, tres, días, meses o años de más quiero bailar este vals con la vida días, meses o años o más no, dos, tres, días, meses o años de más robándole a la muerte un, dos, tres, días, meses o años de más amores se van marchando como las olas del mar como las olas del mar amores los tienen todos pero quien no sabe cuidar el amor es una barca con dos remos en el mar un remo aprieta en mis manos el otro lo mueve el azar quien no escribió un poema huyendo de la soledad quien a los quince años no dejó su cuerpo abrazar y quien cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya quien no buscó ese recuerdo el amor de una barca náufrada amores se vuelven viejos antes de empezar a amar porque el amor es un niño que hay que enseñar a cantar el amor es como tierra que hay que arar y sembrar míralo al caer la tarde que no lo vengan a pisar quien no escribió un poema huyendo de la soledad quien a los quince años no dejó su cuerpo abrazar y quien cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya quien no buscó ese recuerdo de una barca náufrada amores se van marchando como una isla tu cuerpo surgió dentro de mi océano rompiendo la monotonía de mi horizonte diaria como un torrente tu boca ahogo mi vocabulario provocando un eclipse que no puedo olvidarlo un cantor a la vida un himno al amor un brindis por los que saben pensar la vela tensar la vela podar el árbol del adiós como lluvia en sequía irrumpiste en mi vida e inundaste de goteras esas tristezas esas tristezas tan miedas compañero inagotable tú ya eres parte de mí tú el volcán y yo la lava química pura hasta el fin un cantor a la vida un cantor a la vida un himno a la noche un brindis por los que saben un brindis por los que saben tensar la vela podar el árbol del adiós un cantor a la vida un himno al amor un himno al amor un brindis por los que saben tensar la vela tensar la vela podar el árbol del adiós como una isla tu cuerpo surgió dentro dentro de mi océano si ves que la luz me hace daño porque abres las persianas del desencanto si sabes que tengo la debilidad de parpadear cuando estoy fuera del lugar y no estoy llorando no, no estoy llorando solo le tengo alergia a los fracasos y no estoy llorando no, no estoy llorando si es que ves en mis ojos agua no te preocupes es que llevo nieve en el alma si sabes que amo a la gente cabal lo cotidiano me fastidia y lo llevo fatal y no estoy llorando no, no estoy llorando solo le tengo alergia a los fracasos y no estoy llorando no, no estoy llorando no, no estoy llorando solo le tengo alergia solo le tengo alergia a los fracasos y no estoy llorando no, no estoy llorando solo me duele el cuerpo no, no estoy llorando es tan tu engaño no, no estoy llorando no, no estoy llorando por ti valió el esfuerzo de nacer tú eres la única razón de mi existencia mira por ti el universo se ensancho lo eterno no me da temor somos pura energía si tú mi amor eres el sexto continente para mí eres Roma eres Sevilla eres París eres mi mes de abril si tú mi amor eres el único mandamiento que aprendí eres Wagner eres Falla eres Liz eres mi mes de abril mira por ti vuelvo de nuevo a sonreír tú eres el sueño que perseguí toda mi vida toda mi vida mira por ti no quedan rejas en mi mente contigo todo es diferente hueles a locura si tú mi amor eres el sexto continente para mí eres Roma eres Sevilla eres París eres mi mes de abril si tú mi amor eres el único mandamiento que aprendí eres Wagner eres Falla eres Liz eres mi mes de abril que te hagas en mi Una mujer, símbolo de rebelión, en todas las guerras triunfó, y una medalla se colgó, lunas de papel. Una mujer, cantidad de incomprensión, que no quiere olvidar, su soledad al despertar, lunas de papel. Una campanada en la montaña, un suspiro que no va a respirar, un río que se desborda, una respuesta sin pregunta. Una mujer, una mujer, corazón de violín, que un día ya se encogió, otra corriente y inventó, lunas de papel. Una mujer, que no cree en el azar, intentando trabajar, deseando alcanzar, lunas de papel. Una campanada en la montaña, un suspiro que no va a respirar, un río que se desborda, una respuesta sin pregunta. Una campanada en la montaña, una mujer, una mujer. Una campanada en la montaña, una mujer, una mujer. un suspiro que no va a respirar un río que se desbota y una respuesta sin pregunta lunas de papel, una mujer lunas de papel, una mujer lunas de papel voy deshojando la vida cada vez que me levanto a veces la veo muy fácil, otras mejor no pensarlo somos humanos voy pasando por la vida entre triunfo y temores reconstruyendo los sueños que el tiempo no ha podido aún robarnos voy tiñendo las pasiones con el sabio desencanto humedeciendo a besos el futuro inmediato inmediato soy eterno peregrino que no deja de avanzar siempre por la misma senda hacia adelante o para atrás algerando mi paso soy signo de la libertad voy vagando por la vida con riesgo de pulmonía distrayendo a las gentes que me salían al paso sin descanso sin descanso sin descanso voy destruyendo rencores que se quedaron prendidos reencontrar la pureza en el reino del camino por algún río voy vagando por la vida sin mirar el calendario que el aire hace volar sin descansar cada año cada año soy eterno peregrino que no deja de avanzar siempre por la misma senda hacia adelante o para atrás aligerando mi paso soy signo de libertad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vuelve, di mi nombre beso a beso, di las cosas que no fueron realidad. Vuelve, acariciar mi cuerpo otra vez, a recorrer los rincones que dejé, abandonados por el tiempo. Vuelve. 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 Vuelve, arrogante o perdido, descubre los secretos que dejaste ayer. Vuelve. Vuelve, rompe esos silencios, hagamos un nuevo pacto de verdad. Vuelve. Vuelve, estrella en pedazos otra vez, los recuerdos inútiles que dejé, e ilumina el presente. Vuelve. 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 En todos nosotros hay un niño dormido Y en ti aparece cuando estás perdido Pero tú lo escondes en cualquier descuido Y yo me aprovecho por las esquinas, por eso te miro Me encanta pillarte, te has prevenido En plena siesta, cada domingo Tus gestos inocentes son mi regocijo Porque pones cara de suspendido, por eso te miro Y es que te quiero, y es que te quiero Porque la vida es un paseo Que no deseo que se acabe Porque te quiero, porque te quiero Y es que te quiero, y es que te quiero Porque la vida es un paseo Que no deseo que se acabe Porque te quiero, porque te quiero En todos nosotros hay un niño dormido Y en ti amanece sin pedir permiso Tienes un manantial de sueños escondidos Que deja al desnudo tus sentimientos Por eso te miro Aún me asombro De vez en cuando No me acostumbro a A tanto encanto De todas las maneras Cumples tus tareas Unas veces en cueros Otras vestido Por eso te miro Y es que te quiero Y es que te quiero Porque la vida es un paseo Que no deseo que se acabe Porque te quiero, porque te quiero Y es que te quiero, y es que te quiero Porque la vida es un paseo Que no deseo que se acabe Porque te quiero, porque te quiero En todos nosotros hay un niño dormido Y en ti aparece Cuando estás perdido Pero tú lo escondes En cualquier descuido Y yo me aprovecho Por las esquinas Por eso te miro Por eso te quiero, y es que te quiero La carrera infernal Ha empezado No existen reglas Contra los golpes bajos Y no pasa nada Y no pasa nada Y no pasa nada No pasa nada La imagen virtual Llenará nuestras vidas Viva la esclavitud Que por cable Que por cable nos envían Y no pasa nada Y no pasa nada No pasa nada No pasa nada Sucede que aún Aún quedan pueblos Con millones de seres Que no estamos de acuerdo Que no nos gusta pasar Pasar de nada Y menos de aquellos Que no tienen alma Manipulan la paz Controlan el hambre Alimentan las guerras Donde les interesa Creyéndose que Que no nos damos cuenta Venden sus proestas En forma de poema Agonizaremos Con muy buena cara Con un dolor de diseño Si el bolsillo te alcanza Y no pasa nada No, no pasa nada Y no pasa nada No, no pasa nada Y aparte de todo En el año 2000 El cóndor peruano Dejará de existir Y no pasa nada No, no pasa nada Y no pasa nada No, no pasa nada Sucede que aún Aún quedan pueblos Con millones de seres Que no estamos de acuerdo Que no nos gusta pasar Pasar de nada Y menos de aquellos Que no tienen alma Manipulan la paz Controlar el hambre Alimentan las guerras Donde les interesa Creyéndose que Que no nos damos cuenta Venden sus proestas La forma de poema Y no pasa nada No, no pasa nada Y no pasa nada No pasa nada Y no pasa nada No, no pasa nada Y no pasa nada Y no pasa nada No, no pasa nada Pobre inocente Pobre inocente Deja de molestar Deja de molestar Que todos tus sueños Nunca se harán realidad Pobre inocente Pobre inocente No puedes descansar Llevas la antorcha Que no apaga un vendaval Pobre inocente Pobre inocente No haces más que soñar Entre parolas Te crees en un palmeral Sueña valiente Que como tú hay veinte O quizás más Sueña valiente Y siembra el asfalto Con estrellas de mar Sueña valiente Que como tú hay veinte O quizás más Sueña valiente Sueña valiente Y siembra el asfalto Con estrellas de mar Pobre inocente ¿Dónde crees que vas? Por las cerraduras Viendo la eternidad Con estrellas de mar Con estrellas de mar Con estrellas de mar Con estrellas de mar Au dest��고 D'un regard Entre les hélas Entre les lignes Et sous le phar D'un serment maquillé Qui s'en va faire sa nuit Con el tiempo Todo se va a la noche Con el tiempo Con el tiempo Todo se va Con los más chiquitos souvenirs Esta una de sus goles A la galeriche farfouée Dans les rayons de la mort Les samedis soirs Quand la tendresse s'en va toute seule Avec le temps Avec le temps va Tout s'en va L'autre à qui l'on croyait Pour un rue, pour un rien L'autre à qui l'on donnait Du vent et des bijoux Pour qui l'on eut vendu son âme Pour quelques sous Des vent qui l'on se traînait Comme traînent les chiens Avec le temps Va, tout va bien Avec le temps Avec le temps Tout s'en va, tout s'en va On oublie les passions Et l'on oublie les voix Qui nous disaient tout va Les mots des pauvres gens Ne rentrent pas trop tard Surtout ne prend pas froid Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va Et l'on se sent blanchi Comme un cheval fourbu Avec le temps va, tout s'en va Avec le temps va, tout s'en va L'autre à qui l'on se sent blanchi Avec le temps va, tout s'en va Et l'autre à qui l'on se sent blanchi Gracias.